Hey que onda soy Zeke y le seguimos jugando Shining Force 2 en el sello antiguo y estoy investigando, bueno no estoy investigando, estuve buscando aquí por el mapa para ver hacia dónde tenemos que ir y pues decidí en lugar de ir hasta donde está aquel coloso, puedes venir para el otro lado. Aquí había una mini batalla, que ya la gané, pero que me suelo poner, no, porque aquí había una cueva. Aquí está la cueva. Y vamos a ver qué pasa. ¿Quién es? ¿Petro? Espera, yo soy Ezequiel y este… Petro, el Orbe del Cielo es nuestro tesoro, devuélvemelo. Di algo Petro, no soy Petro. Oh, una asombra, sí, no soy Petro. Ya te dije, yo soy Zeke y este es mi canal de YouTube. ¿Una piedra antigua? Sí, mi familia ha poseído durante generaciones. Pero nos la han robado, majo. Sí, su hermano, mi nieto, se llevó el orbe con… se llevó con él dicha piedra, el Orbe del Cielo. Creo que ha sido de la isla Grans. Pero de ahí venimos. Ya se fue el viejito. Ha estado estudiando toda su vida el Orbe del Cielo. Es un objeto bastante antiguo. Estudiándolo, pudo deducir que nuestros ancestros podían volar. Grans es el último lugar conocido donde se encuentra el barco de Nazca. Hola viejito. Vine aquí con la intención de encontrar artefactos antiguos y me topé con el Orbe del Cielo. También descubrí cómo utilizar los túneles antiguos. Aún así, no funciona ninguna excepción del que lleva hacia Grans. ¿Podemos ir a Grans a través de él? ¿O podría ser? Todo lo que quiere es el Orbe del Cielo. Ayúdame a encontrarlos y los dejaré ir. Pero primero vamos a ver este dinerito. Ok, tenemos una espada de acero. Pero ya la tengo, ¿no? Sí, ya la tengo. Bueno, una de más nunca está. Ahora, ¿a dónde iríamos con el viejo? Ahí vi otra cuevita similar por aquí. Me pregunto si tengo que ir ahí o tengo que ir a donde está el señor. Que no podamos vencer porque es un gigante de piedra. Ven viejito, mira por acá. Había otra cueva. Bien, 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 bien. Aquí está la cueva. Sí, aquí está. Déjamelo a mí. Ábrete, sésamo. ¿En serio? Ya está. Pues a darle, que es mole de olla. Desde esta sala se puede acceder al funeral. Hay monstruos aquí. Por favor, elimínalos. No te preocupes, para eso hemos estado entrenando todos estos años. No he visto cómo es el mapa. Ok, solo tenemos unas escaleras. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, estuve entrenando un poco a los personajes. Bueno, no los entrené. En sí, pues aparecieron una batalla que tuve que pelear. Y no me dejaban ganarles, así que tuve que jugarla varias veces hasta que les gané. Y la mayoría subió de nivel. De hecho, creo que esto va a ser demasiado sencillo. O tal vez no. Cayó en una trampa. Así es. Y hoy es que... Deje de ver, hoy estamos a lunes. Lunes... Lunes... 25 de abril. Estamos a... Cuatro días de que se estrene Guerra Civil. Y vamos a ir a la noche de estreno. Así que también les traeré un video de... Pues comentando la película. Bueno, no la película, sino lo que nos pareció. A mí y a mis camaradas amigos. A los dos. Más... A Carlos. Que Carlos se queja de todo. Pero... Pues es que... Pues sabe, sabe de la guerra civil. Ay, pequeño. Vamos a quemarlos a los dos. Listo. Me lo digo. Traiga guerra civil. Traiga guerra civil, eh. Vamos a verla de guerra civil. Y pues, nada más. Entre las cruciales, eh. ¡Más chupar! Praise euros, ¡Más chupumble! ¡Más chuple! T— ¡Más chupmart! ¡Más chuprés jugo! T— T— ¡Más chupr...! vamos a eliminar este de aquí y así es todo lo que quiero comentarles voy a tratar de subir vídeos más seguidamente ya para que se minimen un vídeo al día de que pues no lo sé así pues al azar usualmente serían vídeos de gameplay jugando pero también a veces para variar subir un vídeo como como en la nueva y se reproducción de regular life o sea mi vida común así de que si voy a la tienda y muy grabo para que vean cómo es ir a la tienda aquí en tijuana no como si fuera mucho muy distinto a otros lugares o si voy a trabajar o algún lugar en específico un lugar bonito o pase por algún lugar que digas a este lugar merece merece que lo que lo comparta con el mundo o también un vídeo de una reseña criticando y spoileando alguna serie libro anime a por cierto ayer se estrenó la nueva temporada de juego de trono tiene que se ve que john snow sigue muerto y digo sigue muerto porque sigue muerto no sea en lugar de decir que los que ya somos está muerto ya sigue muerto que lo reviveron o la verdad pues yo creo que importa pues salgo déjenme cambiarse aquí porque porque pues pues o sea si muere john snow es nuestro referente para hacer lo que está pasando en el norte no sabemos de que si es importante o no es como que ocupamos que siga vivo para que sigan pues digamos enterado de lo que pasa en el norte con los caminantes blancos y aunque pues nada más para que no se recupere así bueno tal vez no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo ahorita porque a nadie no les gusta juego de tronos para que les dé una explicación acá tan detallada entre comillas no pero si así así ya se estrenó la sexta temporada de vamos a matar este de un golpe a ver si podemos y tampoco he visto fear the walking dead la nueva temporada de hecho ni siquiera no sé miré el final de temporada creo que fue el último capítulo que me faltó por ver el final de temporada pero todo el de walking dead que también es la sexta y luego la séptima temporada de the walking dead no sé pero eso también la mire hasta que salió en negan en el real nos deja con la otra vez con la intriga de no saber a quién va a matar o sea toda la temporada estuvimos pensando a quién va a matar a quién va a matar a quién va a matar bueno que al final no te digan a quién vamos a ver si podemos matar a la gárgola de un solo golpe oh jajaja robarte su alma el alma de la gárgola ha sido robada teenagers nada más es para que nos dejara pasar teenagers movie ¡Muere Gárgola! Digo, sí, sí es una Gárgola. Los 2-2 tienen buena defensa, así que con eso debería matarlo, ¿no? O ven ya todos subieron de nivel, o ya ascendieron a un nuevo rango, o están en niveles aceptables. ¿Qué es la estrategia? Con Peter, que es fuerte y puede volar lejos, los debilitó para cuando lleguen ya con él. Así voy dejando varios rezagados, nada más para darles el estocaba final. ¿Ven? Aunque este no estaba rezagado, pero si hubiera estado rezagado hubiera sido el golpe final. Por eso, por eso pretendo subir mínimo un vídeo al día. No sé a qué hora subirlo, por ejemplo, este lo estoy grabando el lunes. Supongo que lo voy a subir hasta mañana martes. O se va a subir toda la noche. Y, pues, mañana lo estoy grabando. Y, ¿dónde voy? ¿Dónde me voy aquí? Así que, no sé a qué hora. ¿A las 10 de la mañana? Ahora, ahora México. Bueno, ahora México. Ahora de California. Sí, parece una buena fecha. Una buena fecha, una buena hora. Así que, cuando lo suba hoy, lo voy a poner a las... Para mañana a las 10. Y así todos los días de esta semana, entre semana, vamos a tener Shiny Force 2. A las 10 de la mañana. Tengo que matar a ese mago porque el dragón es bueno físicamente. ¡Ay, papel! Pero cuando se refiere a magia es muy leve. Así es que en un solo técnico la van a matar. ¡Mira cómo se les deja caer la lluvia! ¡Se les cae la noche! Ahí está. Bien, ya más que nada es puro. O sea, no es tan difícil, solo tengo que eliminarlos y ya. Ninguno de mis compañeros ha muerto, así es que hasta ahora todo bien. Ah, lo hicimos para que no matara a dragón. ¡Ven aquí, Garbola! ¡Mátalo! ¡Muy bien! Y Slade sube a nivel 18. ¡Muy bien, va bien Slade! Ya casi llegas al 20 para subir. Podría pelear o podría regresarme aquí para que me cure. Y como estamos jugando a que no nos maten a ningún mono... ¡Pum! ¡Se acabó! Así es. Y pues ya casi terminamos esta batalla. Ya, como ven, es por la transacción. Así que voy a hacer un corte aquí. Y los veré cuando se acabe. ¡Nos vemos! Uy, aprendimos una nueva técnica. Ahora sin corte. Bueno y ya, estamos aquí con el último que falta por eliminar. El lanzador de flechas. Y listo, podemos seguir con la ayuda del viejito. El viejito de las ruinas. He tenido suerte en encontrarme con ustedes. Gracias. Ah, perdón, es como un viejito. Es como así. ¡Seguidme hacia el túnel! ¡Ay! ¡Ay te hoy! ¿Por qué está cerrada esta puerta? ¡Qué extraño! Bueno, no importa, vamos. Ábrete, Sésamo. Ese Petro como que me está dando mala espina. Ok, vale. ¿Y no hay otra? ¿No hay otra manera de entrar? ¿No hay otra manera de entrar? PANEL DE MANERA. ¡PANEL DE MANERA! ¡PANEL DE MANERA! ¡PANEL DE MANERA! ¿Y qué hay? Agua de poder, agua de poder Plástico ¿Y dónde fue el viejito? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a volver a hablar con el viejito Qué pena A lo mejor sabe algo, ¿no? Se regresó para acá Ahora sí, tenemos que ir con el señor Qué pena, no puedes ir a Grants Lo siento mucho amigos, no podemos ir a Grants Por aquí Entonces creo que debemos ir a pelear contra el monstruo gigante ese Ya lo decidí Dije, por aquí está el barco, ¿no? Vamos a salvarlo, cualquier cosa Solo he venido a salvar mi aventura Ahora sí, vámonos Vámonos a la victoria ¡Vámonos a la victoria! ¡Vámonos a la victoria! ¡Vámonos a la victoria! ¡Vámonos a la victoria! O en el mar. Porque este reino tiene que llevarlo de otro lado, ¿no? ¿Qué humo es esa cosa de madera? Debe ser para almohacerse por aquí. Mostrándosele a alguien. Nos puede ayudar. Como por ejemplo el vato de caca que decía. Que estaba ocupado. Bueno. No, creo que él no es. Creo que él sigue ocupado. Yo pensé que iba a poder pasar por ahí. Bueno, pues yo digo que hasta aquí lo vamos a dejar hasta que descubra qué hacer. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden dejarle like, comentar. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden. Mañana. A las 10. Nuevo video. Me comprometo. Y me comprometo. Y cumplo. Así que. ¡Al ratos!